Si, vamos a hacer pack opening Este, le bajé el volumen al Al juego porque creo que en el video anterior Estaba bien putas perras alto Y pues como ven tengo un chingo de gemas Así que vamos en busca de todo, de todo, de todo Ay, me metí en solo en lugar de Aquí está, chop Si, vamos a A ver Sería El doble Del nuevo Pyrofénix La Pleadonite No sé cómo se juega el Memento Y del Ojurus también Ahí Es bastante lo que necesito, vamos a ver En el primero parece no haber nada Vamos a saltarlo porque Cagada Ah, mira, vinieron tres Este sarcófago, creo que se juega uno Esta Tal vez lo considere Pero creo que no tengo Nada que pueda usar Aprovecharlo bien Esta, pues es SCR Pero está bien porque si se usa En el Saruman Grid Y este Ah, miren el dragoncito del El Thunder Dragon Versión Mementiado Qué verga Bueno El otro también venía así Según Si me salieron Es más, lo voy a esquipear Hasta que me salga Según que van a venir Orres Ah, este también Con uno, eh Con uno Porque es buscable A ver Diez packs más A ver Estos sí vamos a abrirlos Porque según Según Ahí sí vienen Este Cuberes, ¿no? Este nada Acá, pues Nada Este trae algo Este trae algo Vamos a ver Y es un Otra de estas mamadas Este también trae algo Creo que ya era el único El último brillante Así de UR, ¿verdad? Chum Esa brilla Otra ¿Qué pedo? Ya tengo cuatro No mames Vamos a darle skip Ah, miren Salí este güey Brillante El jorucito Estas mamadas Uy Mira No lo hubiera saltado Para ver cuando salió Mira nomás Qué belleza Qué belleza Y qué culero Se había hecho Grande Ok Muy bien Muy bien Muy bien Pero está Descurridiza La Little Knight Otra vez Según nada Y si venían Varias Ya tengo Portolomeika Este Está de más Cinco Ya son cinco Es más Vamos a comprobarlo Si ya tengo cinco Es esta estupidez No Papu ¿Qué quieres que me gaste Todo Konami? Aquí también viene Según Aquí no hay nada ¿No? A Chiyomaru Y el momento Fusion Me alegra Me alegra Mucho Que llegase Soporte Salaman Great Que los vuelva a jugar Me gusta mucho En las dos cuentas Lo tengo completo Ah Miren nomás Chingón Ay Le iba a dar Siguiente Pero bueno Los sarcófagos Están hasta de más Ya voy a acabar Deshaciendo unos Piense esta Tolomeika Otra Ya tengo tres Creo que es el Pack opening Con más gemas Que he hecho Open Vamos a ver Que viene Aquí Ah Miren Otra We're Y es el Horus Este Que creo Que ni se Usa Otro Ya tengo También tres Ese Wey Bueno Me gustaría Mucho Que saliera La Little Knight Pero si no Sale Pues la Acabo Crafteando Suficientes Tengo y guardadas Ah la monita Esta Tengo y guardadas Más lo que Más Pues lo que salga Aquí para destruir ¿No? Que por lo menos Un par de Overload Fusion El otro Horus Y así ¿No? Esta monita Ya le está Empezando Ah Bien Tú Tú vas A uno Creo que Creo que Si se juega Puro Son dos O tres Pero como Motor Que es como Lo pienso Usar Uno Así que Con efecto Happy Este Paco Piense ha estado Portando Muy bien Este es El anterior No Ese no Hermano Bueno Creo que Convendría Traer uno Es que Si se va A jugar En Salaman Grave Tiene que ir Dos No puedes Jugar uno Solo De ese Del anterior Creo que De nuevo Hasta tres Lo he visto En listas ¿Eh? Este Ah Este Güey Caballero ¿Cómo se llama? Básico Si me acuerdo Es como Se llama Ese Pinche Caballero Un Horus De nivel 6 Nada Efectivamente Nada El Último Sobre Ahí se trae Una UR Segundo Ajá Aquí Estás Sexo Saqué Captura A ver Si no Se ve ¿Cómo se dice? Todo Distorsionado Ahí En el Video Muy bien Ok ¿Qué me falta? Vamos a ver Your cards Me falta El Pyrofénix Nuevo No me ha salido Tampoco Ha salido Esta madre Salamangrito Fire Ni esta Monita Vamos a seguirle Para que son Esas gemas Si no Para gastarse Vámonos Creo que es De los Mejorcitos Sobres Que han hecho En mucho tiempo Porque luego Vienen bien Apestos Bien Sarnosos Como que Nada más Quieres Una o dos O te sale Nada más Lo 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 culero No Pero aquí Si Si he estado Bien Incluso Siento que Si me han salido Hay una segunda Little Knight Brillante No al menos Digo Ay no Ya le está Haciendo bajón De velocidad Así que Vamos a tener Que darle Skip A todo Lo que sigue Mira Aquí está Justo La que decía Me falta Esa Ahí está Ya no chille Pinche Haru Mi nene No chille Ya Nada Este güey De nuevo Se le dio de nuevo El thunder dragon Bueno El doble G De thunder Como se llama El pendejo Este Acá es Este Ah El perrito Este De fuego Vela Animal Que buen Nombre La candela Animal Ya está Haciendo Ya está Como se le dice Cuando se baja La velocidad Por calentamiento Bueno Está pasándole Eso al teléfono Así que Vamos a A ir adelantando Esto Bueno A ver que sigue Porque pues Aquí ya Es uno Igual no venía Ahí Ah sí Otra de estas Estupideces Ya tengo seis Vamos a tirarle Con skip Igual no más Brilla uno De Tercera Little Knight Aquí Aquí está Ya Salam Great Of Fire Ahora El Pyro Phoenix Sigue sin salir Yo creo Que Bueno Vamos a tirar Una última Ya la última Afortunadamente Ha venido UR en todas Bueno Esa madre Ha venido UR en todas Así que Pues Con cuántas Gemas Me quedé Ya después De toda La faena Vamos a Recibir El arcón Y me quedé Con cuatro mil O sea que En realidad Tenía Catorce mil Gemas ¿Saben qué? Por último Por último Voy a comprar La cajita Del Del Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un protector ¿Dónde están? Las minchas Cajitas Y con Aquí está Cartcase Vamos a comprar Este Está muy chido 200 gemitas Y Yo no creo Necesitar Ya más Este Tirarle Por una sola Razón ¿Dónde está Salaman Grit? El Grande Padre Por una sola Razón 250 Más Lo que Les haga Aquí ahorita De todo Lo que me salió Así que Pues yo creo Que ya Completo Todo ¿No? Vamos a Desmantelar Todas las cartas Extra 291 Más De todas maneras Tengo que deshacer Algunas Que no voy a utilizar ¿No? Ay miren Me salieron Las tres rarezas De este Güey Que loco Carnal Pero bueno Muchas gracias Por ver este video De que iba con una rechazón Nos estaremos viendo Muy pronto Ahora si ya Prometo no dejar Dos meses Sin videos ¡Suscríbete al canal!